El Señor nos tiene vivos para poder bendecir. Todos, de alguna u otra manera, somos llamados para bendecir a otros. Todos, de alguna u otra manera, dice las Escrituras, somos luz. Todos, de alguna u otra manera, tenemos influencia que compartir. Hay una radiación, por decirlo así, para el bien o para el mal. Dios nos da el privilegio de compartir. La pregunta es, ¿qué vamos a compartir? Dios nos da la bendición de influenciar. La pregunta es, ¿cómo y de qué vamos a influenciar? Así que deseo de que usted hoy esté más que bendecido. Y le doy la bienvenida a nuestro programa, a este programa de temas de diferentes índoles. En el momento estamos tratando temas de profecía, temas que abren los ojos a comprender los eventos actuales. La palabra de Dios, en el libro de Salmos, Salmos 32, versículo 1, dice así, Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio llegar a ser bienaventurado por ser perdonado! O sea, no hay mejor ganga, no hay mejor oferta que el perdón para nosotros los pecadores. Dice la inspiración que la gente no se va a perder por ser pecadora. Se va a perder por no aceptar el perdón. Así que si usted y yo hemos pecado, hemos fallado, hemos errado, Salmos 32, versículo 1, nos da esperanza. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Con esto le comentamos que usted es invitado a participar de nuestro programa de oración todos los días. Y si le es imposible, usted puede mandarnos sus peticiones, sus agradecimientos, sus testimonios al 214-205-5904. Apunte nuestro número, sí, 214-205-5904 y allí puede escribirnos, mandarnos un WhatsApp, mandarnos un texto, hacernos una llamadita. Será un placer atenderles y poder compartir con ustedes un momento de oración. Así que si tiene alguna petición, hágalo. Aquellos que lo han hecho, les agradecemos el darnos la confianza, el tomarnos como parte de su círculo de oración. Repito, usted puede participar de nuestros programas de oración todos los días. Tenemos una hora de oración de 9 a 10 horas de Texas. Usted puede someter sus peticiones. Hay un equipo de hermanos y hermanas orando todos los días. Al 214-205-5904. Y a este mismo número usted puede comunicarse y decirnos cómo le ha bendecido nuestro programa, qué ha aprendido, en qué le podemos ayudar. Cuántos de ustedes no se han comunicado, les agradezco. Hágalo. Nos gustaría saber de dónde nos escucha, nos gustaría saber qué opina del programa, nos gustaría saber cuánto ha crecido o de cuánta bendición hemos sido para usted. Dentro del país, localmente aquí en Dallas, Texas, o el norte de Texas, y aquellos países que nos están escuchando vía online, vía internet. Les agradecemos y también nos bendecimos en esta tarde. Con esto en mente, les invito a que, a aquellos que puedan arrodillarse, nos arrodillemos y oremos. Querido Dios, gracias, Señor, porque nos has bendecido, nos has extendido tu misericordia y has abierto una puerta de esperanza para nosotros, tu pueblo, para nosotros, tu iglesia, para nosotros, los humanos que perecemos, para nosotros que reconozcamos que somos pecadores y te necesitamos. Querido Dios, ayúdanos, 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 ayúdanos a entender el poder del perdón, el perdón de pecados que viene de ti, no solamente perdonas, sino que sanas, levantas, restauras. Y declaro estas bendiciones a nuestra audiencia en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos, mis hermanos. Hemos estado analizando el tema de una serie, una serie titulada La Tercera Guerra Mundial. Y en esta serie, el primer tema que hemos empezado a analizar es Siria, Siria en profecía. No la confundan con Asiria, ese es otro tema. Ahora, esta serie que estamos tratando dentro de esta gran serie, La Tercera Guerra Mundial, créame, usted necesita oír estos temas. Tarde que temprano usted va a decir, ¿por qué no los escuché? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no me preparé? ¿Por qué no ese caso? A veces me siento como Noé, diciendo cosas que mucha de la gente no quiere creer. Y muchos quieren ignorar tanta profecía que, hermanos, algunos de ustedes vamos a morir. Vamos a morir antes de ver aún los eventos, mucho menos de la segunda venida de Jesús. Así que, es mejor que empecemos a creer en las Escrituras. Hay muchas cosas que no se han cumplido. En el caso de Noé, le hemos 120 años, así que nos queda un ratito por aquí. Nos queda un ratito. Hay que creer, hay que creer lo que el Señor dice. Y yo les digo, hermanos, viene una Tercera Guerra Mundial. Y esto es mucho antes que termine la gracia. Esto es mucho antes que caigan las plagas. Esto es mucho antes de la guerra, una de las guerras profetizadas allá en las plagas del Armagedón. Así que, yo le invito en el Señor que ponga atención, que tome su Biblia, tome sus libros del Espíritu y profecía. A estas alturas, usted ya parte de esta escuela educacional, valga la redundancia. Aquí tratamos en el Señor de educar. Y para eso usted no puede solo estar oyendo, a menos que esté trabajando en este momento. Si usted está libre y puede tomar notas, pues agarre, agarre su cuaderno, agarre sus marcadores y empiece a tomar notas, empiece a su planar. Dice la inspiración Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página, en la página 82. Pero debe haber fervoroso estudio y diligente investigación. Las percepciones claras y exactas de la verdad no serán nunca la recompensa de la indolencia. Si usted y yo no dedicamos tiempo al estudio de manera fervoroso, de manera diligente, no vamos a entender esto. Miren, a un Cristo en los discípulos habían doce, con él hacían trece. Entre los doce, no todos estaban conscientes de la situación. Aún en ese remanente, habían algunos que eran incrédulos. Y tenemos como ejemplo a Tomás. Tenemos en ese remanente pequeño a otros como Judas, que eran traidores, pero estaban adentro. Así que no todo lo que vemos son de verdad de Dios, pero están entre nosotros. Y aún entre estos, el Señor hace un llamado todavía. Ustedes recuerdan que entre los dos, él separa a tres. Se separa a tres, a Pedro, a Juan y a Santiago, y se los lleva al monte, conocido como el monte de la transfiguración. Y la Biblia y el Espíritu de Lucía son claros de que la razón por qué él apartó a estos es porque estos eran más consagrados. Eran más conscientes. Estaban, por decirlo así, investigando más que el resto, estudiando más que el resto. Yo le pregunto a usted, si el Señor ahora, en este día, viniera y haciera una evaluación en el remanente, ¿en cuál de los dos grupos estaríamos, o tres grupos? Está el resto de los discípulos, está el grupo representado por Judas, y están estos tres. Un remanente dentro del remanente que Jesús mismo separó, por decirlo así, los consagró, los eligió dentro de ese puñadito. Y se los llevó al monte de la transfiguración. Y estos vieron, contemplaron, entendieron lo que el resto no estaba listo para comprender y entender. ¿Es usted de los que se quedaron abajo o de los que subieron con Jesús? Palabras de vida del gran maestro, página 82, dice, Pero debe haber fervoroso estudio y diligente investigación. Las percepciones claras, oigan esto, esto es tremendo. Las perfecciones claras y exactas de la verdad, no serán nunca la recompensa de la indolencia. Si usted es perezoso para prender la radio, perezoso para abrir la Biblia, perezoso para prender o poner un CD o un audio, Si usted es perezoso para preguntar, si usted es perezoso para orar, si usted es perezoso para investigar, tener su Biblia, sus libros del Espíritu y profecía, sus diccionarios para analizar estas cosas, usted jamás, jamás, a ver si me sale otra vez, jamás entenderá estas cosas. Así que dígame, ¿está entre los que están dedicando tiempo? ¿Está usted entre los que están investigando? ¿Está usted entre los que están estudiando? El otro día alguien me dijo, Oye hermano, ¿usted cómo se jacta de saber lo que otros no saben y de predicar lo que otros no predican? No, no, no me jacto. Solamente hago la diferencia. Solamente alzo la voz. Solamente creo que no muchos están haciendo esto. Si a eso le tildan jactarse, si a eso le tildan gloriarse, si a eso le tildan orgullo, orgulloso, respeto su opinión. Pero de acuerdo a la inspiración, la inspiración le llama diferente, le llama investigador, le llama estudioso, le llama consagrado, le llama diligente, le llama sana doctrina. Y si usted no lo hace, lógicamente que lo va a ver mal, lo va a condenar. Aquí lo que estoy diciendo es que usted y yo podemos elegir en cuál de los dos lados vamos a estar. ¿Entre el grupo de los haraganes espiritualmente o entre los grupos diligentes, trabajadores, esforzados espiritualmente? Así que mándeme ahí un texto, un texto, un mensajito. Y dígame, ¿de cuál de los dos grupos es usted? Última vez, palabras de bienvenido el maestro, página 82, pero debe haber fervoroso estudio, y dirigente investigación, las percepciones claras y exactas de la verdad no serán nunca la recompensa de la indolencia. Eso quiere decir que hay indolentes, perezosos, haraganes entre los que profesan estudiar la Biblia. Y yo me declaro un esforzado. En el Señor Jesús me declaro diligente. En el Señor Jesús me declaro un investigador. no de vez en cuando, hermanos, no, 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 consistente. Y había otro grupo con los discípulos, pero eso me lo voy a guardar para otro estudio, a menos que usted diga, ah, ya lo encontré, había otra persona que no mencionamos entre o con los discípulos, que no eran ni de los que se quedaron abajo, ni los que están representados por Judas, ni los que están representados por esos tres que fueron al monte de la transfiguración. Había otro grupo. Ojalá, ojalá lo descubra. Muy bien. Hemos estado analizando el tema de Siria y debido a que el tema es profundo y no quiero, no quiero como llenarlos de tal manera que no lo puedan digerir. He ido dando este asunto por partes. Eso es lo bonito de las escrituras. Aquí, si ustedes notan, estudiamos hasta las comas y los puntos. ¿Por qué? Porque queremos que el pueblo de Dios adquiera el conocimiento de manera exacta y perfecta hasta donde el Señor nos permita. En el tema anterior que fue Siria y el pueblo actual parte 5, hoy va a ser Siria y el pueblo actual parte 6. El último tema que tocamos fue el rebusco. El rebusco. ¿Recuerdan? Hablábamos de que estos eventos de Siria nos muestran un par de cosas. Isaías 17, versículo 1 al 3, encontramos la profecía sobre Damasco, Siria. Y aquí que Damasco, Siria, dejó de ser ciudad y será montón de ruina. También en el versículo 2 dice que las ciudades de Arroer iban a ser desamparadas. Y a pronto, pronto les voy a explicar esa parte que iban a ser desamparadas. Porque en la primera parte dice que iban a ser destruidas. En la segunda parte dice que iban a ser desamparadas. Pero aún así dice, versículo 3, cesaría el socorro de Efraín y el reino de Damasco, hablando de Siria y el reino de Damasco. Y lo que quedare de Siria será como la gloria de los hijos de Israel dice Jehová de los ejércitos. Entonces, después de hablarnos de lo que iba a ocurrir con Siria, con Damasco, el Señor ahora habla de su pueblo. Jacob, en el versículo 4, dice, en aquel tiempo, y será que en aquel tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo en que Siria está metido en estos eventos, la gloria de Jacob atenuaría, disminuiría. Su efecto espiritual iba a ser menos y menos y menos. Enflaquecería la grosura de su carne. Hablábamos que este enflaquecimiento no se refiere a algo físico porque dentro del pueblo de Dios hay muchos gorditos y ustedes saben. O sea, que no está refiriéndose a la grosura de obesidad o de gordura, por decirlo así, sino se refiere a un enflaquecimiento espiritual. versículo 5 nos introduce al tiempo de la cosecha, diciendo que estos eventos cada vez más nos acercan al evento de la cosecha. Pero ayer nos quedamos en el versículo 6. Y quedarán en él rebuscos. Hablábamos que esto muestra que el rebusco era lo que sobraba. Y quiero leerles en el diccionario. Apunten, mis hermanos. Apunten, apunten, apunten. Isaías 17, versículo 6. Miren lo que dice el diccionario con respecto a la palabra rebusco. Esto es, dice, rebuscar. Buscar una cosa repetidamente y con mucho cuidado. ¿Ven? También significa escudriñar o buscar algo minuciosamente. También significa recoger el fruto que queda en los campos después de la cosecha. Queridos hermanos, lo que está diciendo aquí es que el tiempo cuando el Señor venga a realizar la cosecha, Mateo 13, a separar trigo y cizaña, aparentemente todo el campo, esto es, toda la iglesia en el mundo pareciera ser fruto. Pero el Señor se lleva una grande sorpresa. Testimonios para los ministros en la página 45, dice, sí, ¿acaso no tiene Dios una iglesia viva? Tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfana. ¿Por qué? Lamentamos que hayan miembros defectuosos. ¿Qué hay dentro de la iglesia? Miembros defectuosos. Esto es, que haya cizaña en medio del trigo. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semía en su campo, pero mientras dormía los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semía en el campo o en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha y al tiempo de la cosecha yo diré a los cegadores recoger primero la cizaña y atala en manojos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero. Esa parte, recoger el trigo, a eso se refiere Isaías 17, que los eventos relacionados al Medio Oriente en este caso con Siria nos acercan, nos empujan, nos avecinan, nos acercan al periodo en que el Señor va a ser una cosecha de lo que aparentemente dicen es fruto. Y cuando Él dijo en su palabra recoger el trigo en mi granero ocurre algo interesante que el Señor viene al campo, viene a la iglesia, busca, pero se encuentra un campo con mucha cizaña y tan poco, 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 poquísimo trigo que pareciera que lo que recoge es como que estuviera buscando el rebusco. ¡Guau! ¿Por qué? Sigue diciendo. Leo en la página 46. Termenda cita, hermanos, apúntenla, testimonios para ministros, página 46. Dice así, La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Eso está bien dicho y bien claro. Ha habido y habrán personas llenas de celo no conforme a ciencia que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña del medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz sobre la manera de tratar a los que hierran y aquellos que en la iglesia no están convertidos. de la iglesia Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo pero haría más daño arrancarla a menos que sea de la manera señalada por Dios. Así que hay una manera señalada por Dios de separar lo malo de lo bueno. Mientras y aquí está el punto mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos al mismo tiempo Satanás trae a ella a personas que no están convertidas. Wow. Así que quites ese engaño de que todo lo que entra a la iglesia es trigo. Hay dos influencias trabajando una por Cristo y otra por el diablo en el mismo pueblo. Viene un grupo traídos por Cristo. Ojalá usted sea uno de ellos. Y viene otro grupo traídos por el diablo. Sí, con la doctrina. Sí, con la verdad del sábado. Sí, con la verdad de los mandamientos. Sí, con el mensaje pro salud. Sí, con el mensaje de seleccionar la música correcta. Sí, con el mensaje de los tres ángeles. Sí, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no está convertida predicando estos mensajes. Y hay gente con el mismo espíritu del que está predicando y ¿qué ocurre? Pues se vienen y le siguen. No todo lo que está adentro es trigo. No todo lo que vemos es trigo. por eso es que hoy día dentro del mismo pueblo de Dios hay borrachos, hay adúlteros, hay ladrones, hay fornicarios, hay gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno hoy le llaman malo. Hay gente con tres, cuatro mujeres, ah, perdón, con dos, no, 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 sí, con tres y cuatro. Hay de todo, mis hermanos. Al final la pregunta va a ser ¿qué somos? ¿trigo o cizaña? Hay gente que abusa de sus hijos o hijas y ni le entro al liderazgo y ni siquiera le entro al dinero los diezmos y las ofrendas porque son capaces de firmar una carta y pedir que me quiten de esta radio. Así que ahí le dejo. Sí, hay de todo. Voy a leerles esta cita que está tremenda, tremenda en la página Testimonios para Ministros porque la pregunta es ¿por qué es que cuando Isaías vio los eventos de Siria se encuentra que cuando el Señor viene a cosechar no hay fruto y tiene que rebuscar su fruto? Por eso es que los ciento cuarenta y cuatro mil hermanos no aparecen porque no hay gente convertida. por eso le costó a Jesús venir a los judíos y apenas pudo juntar dos apenas y entre ellos había un Judas o mis hermanos testimonios para los ministros voy a leer en la página dos treinta y cinco la cizaña se multiplica porque ella misma siembra más cizaña y tiene su parte con la raíz de todo pecado del diablo esto que la cizaña siembra más cizaña eso no ocurre en el mundo porque allá hay pura cizaña o sea no conocen de Jesús no han aceptado el evangelio la cizaña solo tiene sentido al venir en contraste con el trigo que es dentro de la iglesia dentro del pueblo de Dios y que es lo que ella hace no solo los predicadores que son cizaña como hay predicadores pero muy pocos que son trigo sino que aún los miembros cizaña siembran más cizaña por ejemplo ella está de moda a la muchacha hija del hermano X le gustó al muchacho hijo del sacerdote X hijo del roquero tal hijo del tal allá y empieza a ser una misionera la muchachita es que me gusta y es que me cae bien y es que ustedes no entienden y es que Dios es muy estricto pero él él quiere venir a Jesús van a ver yo lo voy a convertir y se trae a Juan Pedro es un nombre ficticio hermanos si hay un Juanito y un Pedrito no hablo visto se trae a Juan Pedro y Juan Pedro el muchacho entra ni siquiera estudiaron la fe de Jesús y claro como hay ansias de más número lo metieron al agua el muchacho viene enamorado de la muchacha pues se metió al agua especialmente si fue durante el verano verdad que calor sope y después de eso le hacen una fiestota comida dice no pues esto está chévere lo meten al agua sale del agua y después empieza el diablo a hacer su trabajo se casan y de repente ella ya no viene a los cultos ya no va a las vigilias llega el sábado a la iglesia a las once y media a veces llega solo a despedir al pastor y allí empieza el conflicto y se la llevan y se salen y ahí los resultados ese es uno luego hay otro el mismo ejemplo se casan no lo instruyen al muchacho viene con sus costumbres viene con su música viene con sus bromas con sus chistes viene con sus ídolos los mete adentro de la iglesia y vienen otros aprenden y lo siguen y lo siguen y lo siguen y lo triplifican cuando viene el señor ya no encuentra nada hay una cita que me ha impactado este es un ejemplo muy muy chiquito muy corto tal vez pero miren esta ¿qué cuando se convierte en estos días un artista un abogado un millonario quiero leerlo yo no sé si ustedes sabían pero hay muchos artistas que se han vuelto cristianos y les puedo dar una lista en la última década porque les estaba yendo mal en el mundo así que empiezan a cantarse allí una cancioncita con dos tres palabras de Jesús para subir de rating para poder vender sobrevivir a costa de los sistemas cinco o tres años después una vez ya les va mejor vuelven a la fama y allá nos vemos que él quiere convertir más mundo más mundo conflicto de los siglos miren lo que dice conflicto de los siglos vamos a ver si encuentras esta cita cuatrocientos treinta y cuatro dice así perdón mucho cuatro treinta y seis vamos a subirle dos páginitas más hay una ola de mundanalidad que invade la iglesia trayendo consigo sus costumbres sus prácticas y sus hijos por el mal esto no lo traen demonios o sea los demonios no entran y lo traen no son seres humanos que venimos entramos al campo entramos a la iglesia con como no estamos convertidos que traemos costumbres prácticas e ídolos oiga bien lo que le voy a decir y muchos se van a sorprender de lo que voy a decir usted cree que una pareja debiera tener relaciones entre matrimonio en el día santo del Señor aunque no lo crea hay dos tipos de predicadores en este tema unos que enseñan que no y otros que enseñan que sí y los que enseñan que sí dicen que sí se debe y se debiera tener en el día santo porque el Señor quiere nuestra felicidad y si usted se satisface sexualmente en el día santo del Señor usted es feliz es feliz Dios es feliz el mundo así que ellos dicen que sí y esto me sorprendió porque la vida es muy clara y quienes lo enseñan pastores quienes lo enseñan predicadores ahora yo le pregunto a quienes de los miembros les va a gustar esto a los que entendieron bien la doctrina o a los que entraron y los mojaron nada más mis hermanos hay cosas que se practican hoy como buenas y son malas o incorrectas o en el tiempo equivocado este es un ejemplo nada más de tantos que les podría dar claro pero esto no hay que hablarlo ¿verdad? porque es tabú ¿cómo está diciendo eso? estas son las cosas hermanos que están haciendo que el Espíritu de Dios se aleje de nosotros traen costumbres las costumbres que en el mundo se celebran por ejemplo está por celebrarse el mentado Halloween ahora ya lo cristianizaron ojalá y lo reprengo a usted como líder pastor grupo iglesia que esté celebrando estas abominaciones en la iglesia y con el pueblo del Señor con la excusa de obra misionera con la excusa de que nuestros hijos no se desvíen mejor les traemos Halloween a la iglesia el Señor me lo reprenda y oremos por los que se dan cuenta que estas costumbres se están metiendo entre nosotros eso identifica a la cizaña haga una encuesta haga una invitación de estudio y yo le pregunto ¿cuánta gente va a querer estudiar? y haga una invitación para un cumpleaños para una fiesta para una comida y vea cuánta gente se va a aparecer es más llega hasta la gente que no invitó ah porque les fascina las costumbres las prácticas y los ídolos entonces dice está de moda en el mundo hacer profesión de religión gobernantes políticos abogados médicos y comerciantes se unen a la iglesia para asegurarse el respeto y la confianza de la sociedad y así repito y así promover sus intereses mundanos ¿dónde está esto? conflicto de los siglos 436 así que de 10 artistas negociantes millonarios gente con intereses hay que cuestionarlos tal vez uno de 10 entra verdaderamente nueve entran con otras intenciones si no es que todos porque hoy día hermanos si la cizaña trae más cizaña usted dígame cómo está el asunto tremendo tremendo debido a esto entonces tenemos un problema grande que el señor dice en la profecía en Isaías 17 versículo 6 que él busca y quedarán en él rebuscos él viene y busca de los millones que habemos hoy en la iglesia él no encuentra fruto lo bueno es que este trabajito no le toca ni al comité de iglesia ni al pastor ni a la conferencia general le toca a Jesús y a sus ángeles y como él es justo él sí sabrá escoger y decir quién es quién será que no se escogería si él viniera hoy a hacer la separación de trigo y cizaña hermanos mis hermanos díganme si hoy día los eventos de Siria no están llamando la atención del mundo ¿saben ustedes lo que acaba de ocurrir cuando aparentemente Siria estaba perdiendo y estaba por darse por vencido quiero leerle algo quiero leerle algo en BBC Mundo Noticias Rusia en Siria y la pregunta que hace este noticiero es ¿qué viene después? esto se publicó 5 de octubre 5 de octubre 2015 el estratégico tablero de ajedrez del medio oriente porque es bien confuso fue sacudido durante la semana pasada con la entrada repentina de modernos aviones repito de modernos aviones de combate rusos en los ya complejos campos de batalla de Siria para Washington y sus aliados entre ellos lo poco que queda de la llamada oposición siria moderada esto es profundamente molesto o sea Washington Estados Unidos y los aliados esto no les gusta porque ellos pensaban que iba a pasar lo mismo que pasó con Libia o allá en el norte de Egipto en Túnez pensaban que aquí solamente iban a provocar una revolución y quitar al líder de Siria pero Dios no puede mentir Dios tiene proyectos planes para Washington y sus aliados entre ellos lo poco que quedaba de la llamada oposición siria moderada esto es profundamente molesto ellos ven que los recientes acontecimientos prolongarán una guerra imposible de ganar wow grábense esto queridos hermanos porque en su momento lo voy a volver a leer cuando entremos a otras profecías esto quiere decir que el problema del medio oriente que era entre judíos y palestinos ahora ha incrementado con muchos otros eventos pero en este caso Siria y esta guerra se prolongará una guerra imposible de ganar wow y retrasarán la salida de un presidente sirio que es considerado inaceptable para una gran parte de su población sin embargo para el gobierno de Bashar al-Assad sus aliados iranís y sus aliados iranís la llegada de los aviones rusos significa todo lo contrario para ellos es oxígeno de emergencia para el agotado ejército sirio oxígeno que les permitiría recuperar el territorio perdido de este año y aspirar a aplastar a toda la oposición rebelde y recuerden que Washington o el occidente apoya a los rebeldes ¿por qué? porque quieren a Bashar al-Assad fuera pero ahora que se ha metido Rusia el cien tresciento por ciento es otra canción interesante interesante ¿y qué sigue haciendo esto? llamando la atención del mundo ¿y qué está haciendo el pueblo? viendo novelas películas jugando un par de bromas Jesús ya viene para estar tranquilos van a los cultos de vez en cuando pero estos eventos claro no tienen importancia cuando la profecía dice que viene una desgracia más grande y todo lo relacionado con Siria está relacionado al evento de separación de trigo y cizaña y oigan esto queridos hermanos el Señor buscando ese remanente cada vez más se le hace más difícil los eventos de Siria y del Medio Oriente nos dicen que el Señor está buscando está en el cumplimiento de Isaías 17 versículo 5 Isaías 17 versículo 6 Isaías 17 versículo 4 Isaías 17 versículo 6 dice y quedarán en el rebusco es un remanente difícil de encontrar aquí está ahora aquí está la otra parte esta es la parte cáptela como cuando sacuden el aceituno ahora Dios trae otro significado trae otra parábola trae otra enseñanza trae otro punto para darnos el mismo mensaje si no captó que no encuentra el Señor un remanente en estos días ahora le dice les voy a dar otro ejemplo esto está como cuando sacuden el aceituno y todos sabemos hermanos que sacudir significa el zarandeo así que ahora nos introduce al tema del zarandeo donde en el pueblo de Dios y el pueblo de Dios durante los eventos del medio oriente en este contexto los de Siria va a ser zarandeado está siendo zarandeado y la pregunta es nos va a encontrar nos va a encontrar esto es como cuando sacuden el aceituno queridos hermanos este es el punto me quedan unos minutos para cerrar los eventos de Siria nos introducen a que el zarandeo está por incrementar el pueblo aquí ahora está representado como un aceituno un árbol de aceitunas yo no sé si usted conoce un árbol de aceitunas yo personalmente los he visto los he tocado he cosechado hermanos un árbol de aceituno o aceitunas es cuando cuando da fruto está lleno y el señor ve a la iglesia como un árbol lleno pero ¿cuántos van a quedar en el zarandeo? quiero leerles en evento de los últimos días página 223 tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente no se trata de un sello o marca que se puede ver lo que no ha ocurrido Dios quiere sellar sino un afianzamiento de la verdad tanto intelectual eso es estudiar conocer la palabra como espiritual eso es practicar obedecer la palabra de modo que los sellados sean inconmovibles ¿por qué? tan pronto como sean sellados y preparado para el zarandeo este vendrá ¿y saben que escribió ella en 1902? ciertamente ya ha comenzado ¿cómo es que estamos nosotros siendo zarandeados queridos hermanos? hoy les voy a hablar porque el tiempo ya se me fue un poquitito de cómo es que somos zarandeados en esta parte quiero leerles en testimonios para ministros testimonios para los ministros 112 el espíritu de Dios ha iluminado toda página de la sagrada escritura pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión porque es imperfectamente comprendida cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías ¿qué pasa? estos lectores superficiales ven no estudian estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena moveriza se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura si usted comenzó una iglesia independiente un ministerio independiente un grupo independiente basado en amarguras basado en falsas doctrinas usted ya está viviendo el zarandeo si nosotros seguimos a tales personas cuando una iglesia se divide y se va otra persona y comienza otra iglesia y esa iglesia se volvió dos o tres y las raíces fueron un problema eso es satánico y no divino cuando alguien sale con sus teorías pero el origen verdadero fue un pleito con el líder o el pastor o los miembros ese es el fruto de un zarandeo pero por falsas doctrinas y amargura del corazón mis hermanos el verdadero fruto cuando es zarandeado el árbol cuando es sacudido el árbol de aceitunas no cae sino se queda prendido colgado adentro como parte del árbol yo le pregunto a usted ¿está entendiendo lo que estamos estudiando? estamos captando espero en el señor mis queridos hermanos de que esto no sea en vano y que usted y yo podamos entender estas verdades antes de que sea demasiado tarde me voy despidiendo con la siguiente cita estoy leyendo el evento de los últimos días página 177 habrá un zarandeo del sedazo a su tiempo la paja debe ser separada del trigo debido noten por qué debido a que la iniquidad abunda el amor de muchos se ha enfriado es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte el señor viene pronto en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo porque entre nosotros ¿por qué? porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios queridos hermanos ven lo que nos ha introducido y ni siquiera he terminado el versículo 6 de Isaías 17 6 por ahora aquí los dejo espero que haya sido de bendición y que los eventos con Siria nos amonesten a entender estas profecías a prepararnos a estar listos para que cuando el zarandeo nos llegue podamos permanecer firmes y no caer con esto en mente mis queridos hermanos este tema el tema del zarandeo está por seguir continuará nos despedimos con una oración querido Dios gracias Padre por el mensaje de esta hora bendice Señor a nuestra audiencia aquella que nos escucha aquí en la 990 como los que nos escucharon vía internet bendice a tu pueblo ayúdanos Padre a identificarnos entre aquellos frutos verdaderos antes que sea demasiado tarde en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén y Gracias por ver el video.